¡Hola! En este tutorial les traigo otro tutorial de flores. Ya que estaba haciendo tutoriales de flores, quería añadir este tutorial por si acaso querían hacer una flor que no tuviese relieve. Esta flor la pueden utilizar para empezar un pañito o para donar cualquier cosa, vamos a decir, puede ser una toalla o algún mantel que no quisiera que tuviera ningún relieve y se puede juntar con el otro tejido agarrándolo con medio punto, por aquí, en cada pétalo o con punto pasado y así puede seguir haciendo su tejido. Bueno, pero en este tutorial solo les voy a enseñar cómo hacer la flor. Luego les enseñaré cómo se puede unir a otro tejido. Así que vamos a comenzar. Para esta flor vamos a necesitar hilo de lana o algodón tamaño 4 o mediano, aguja tamaño H o 8 de 5 milímetros y tijeras. Entonces agarramos el hilo de esta forma, como ven aquí, o de la forma que usted acostumbra, insertamos la aguja, entonces giramos, recogemos hilo haciendo nuestra primera cadeneta. Vamos a hacer 3 cadenetas más para un total de 4 cadenetas. Estas 4 cadenetas van a formar el anillo. Ahora cerramos nuestro anillo, la primera cadeneta, con punto pasado, recogemos y cerramos. Y empezamos a hacer nuestros medios puntos, agarrando nuestra colita para ir ocultándola a la vez que hacemos nuestros medios puntos. Aquí en cámara lenta, agarramos la colita, insertamos la aguja en el anillo, recogemos, recogemos afuera de nuevo y pasamos por los dos bucles formando medio punto de nuevo. Insertamos el anillo, recogemos, recogemos nuevamente, recogemos, pasamos por dos, terminando nuestro medio punto. Y así vamos a seguir hasta que tengamos un total de 8 medios puntos. Y aquí ya mismo vamos terminando. Y si quieres rotito más pequeño, puedes hacerlo más pequeño. Y aquí vamos a cerrar con punto pasado. Y ahora hacemos 2 cadenetas, 1 y 2. Ok, ahora ya teniendo 2 cadenetas, vamos a hacer, empezar como si fuéramos a hacer un punto alto, pero acá vamos a recoger el hilo, insertar en el próximo huequito del medio punto, pero lo pasamos más que por dos bucles de nuevo. Recogemos, ok, insertamos en el mismo huequito, pasamos por dos y ya dejamos ahí. De nuevo recogemos, o bueno, no dejamos ahí, lo pasamos, porque esta es la primera. Ok, vamos a hacerlo de nuevo. 2 cadenetas, en el próximo medio punto, recogemos, recogemos, hilo nuevamente y recogemos y pasamos más que por dos bucles y dejamos ahí. De nuevo recogemos, recogemos y pasamos por dos bucles, perdón, por solo dos bucles y lo dejamos ahí de nuevo. Recogemos, insertamos, recogemos y pasamos por dos bucles, ahora recogemos de nuevo y lo pasamos por todos y así nos queda nuestra piñita. Ok, ahora vamos a hacer 2 cadenetas más. En cámara lenta, 2 cadenetas, en el próximo medio punto, recogemos, insertamos aguja en medio punto, recogemos, recogemos nuevamente, pasamos por dos bucles y dejamos ahí. Recogemos, insertamos por el mismo medio punto, recogemos, recogemos y pasamos por dos y dejamos ahí. Recogemos, insertamos, recogemos, pasamos por dos y como este es el último, ahora vamos a recoger de nuevo, de cuatro hilitos, recogemos de nuevo y ahora lo pasamos por los cuatro bucles que quedaban. Y ahí nos queda nuestra piñita. Ok, vamos a hacerlo una vez más. Vamos a coger, hacer 2 cadenetas, esto va a ser en cada medio punto que hicimos en la base. Uno, dos. Ahora recogemos, insertamos en medio punto, recogemos, pasamos por dos, ahora dejamos eso ahí, recogemos, en el mismo medio punto pasamos, recogemos, recogemos de nuevo, pasamos por dos y dejamos ahí. Ya tenemos tres hilitos, ahora para el próximo recogemos, insertamos, recogemos, recogemos, pasamos por dos. Ya tengo cuatro hilitos, ahora recogemos de nuevo y pasamos por esos cuatro hilitos o bucles. Y ahí está nuestra piñita y lo vamos a seguir haciendo, ahora hago dos cadenetas, después de cada piñita van dos cadenetas y la volvemos a hacer en el próximo medio punto. Y así vamos a hacerla hasta que terminemos esta vuelta. Ok. ¿Ve cómo va quedando aquí? Y termina la vuelta haciendo las piñitas y va a hacerlo en cada medio punto, como ve aquí. ¿Ok? Ahora ya estamos terminando, ya hicimos nuestra última piñita, cerramos con punto pasado, vuelvemos a hacer otro punto pasado dentro del circulito o espacio, o rotito, o huequito, y ahora vamos a hacer una cadeneta que equivale a un medio punto y hacemos cinco cadenetas más después de eso. Una, dos, tres, cuatro, cinco, para un total de seis cadenetas. Ahora lo que vamos a hacer en cada espacio que hicimos anteriormente a dos cadenetas, vamos a hacer un medio punto. Ahora, ahora vamos a hacer cinco cadenetas más, uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Insertamos, o insertamos, nuestro medio punto dentro del hueco en la vuelta anterior, que está formado de dos cadenetas. Hacemos nuestro medio punto, y hacemos de nuevo cinco cadenetas, y así seguimos hasta completar esta vuelta. Y medio punto. Y así continuamos hasta completar esta vuelta. ¿Ok? Aquí ya estoy terminando mis últimas cinco cadenetas, y cierro con punto pasado. Aquí ya estoy con punto pasado, y voy a hacer un medio punto aquí, al principio, algo recojo. No, no, punto pasado, voy a hacer medio punto, como ven aquí, y medio punto. Y voy a hacer un total de diez medios puntos. Así que voy a hacer nueve medios puntos más. Ya tengo mi primer medio punto aquí, así voy a hacer nueve medios puntos más, y así lo voy a hacer en cada hueco que queda. Ok, está el segundo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Aquí en el último medio punto. Ahora voy a hacer punto pasado, en cámara lenta, punto pasado en el medio punto de la vuelta anterior. ¿Ven? Punto pasado aquí. Y ahora voy a hacer diez medios puntos más en el hueco o espacio. Ok. Aquí inserto la aguja en el huequito, recojo, recojo afuera, y lo paso por los dos bucles que quedan. De nuevo. Inserto, recojo, recojo, paso por los dos hilos que quedan o bucles. Y este es el segundo. Aquí va el tercero. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Aquí, muevo un poquito, nueve. Y el último. Muevo un poquito los medios puntos. Y aquí el último, diez. Ok. Y ahora punto pasado encima del medio punto de la vuelta anterior. Y aquí cierro con punto pasado. Y esto, como ven aquí, en cámara lenta. Y hago diez medios puntos de nuevo en el próximo hueco o espacio que queda, que está compuesto por las cadenas que hicimos, las cinco cadenas que hicimos en la vuelta anterior. Ok. Y así va siguiendo hasta que termine su flor. Ok. Aquí ya terminé. Hice mi último medio punto. Ahora cierro con punto pasado. Ok. Recorto mi hilo, o corto mi hilo. O mi lana. Y ahora, hago punto pasado. Como está aquí, halo el hilo completamente. Lo ajusto. Ahora voy a voltear mi tejido. Y lo voy a pasar por la parte del revés de la flor. Y lo halo para esconder el estilito. De nuevo hago otro halo mi punto de nuevo aquí. Voy a hacer un punto pasado acá también para asegurarlo más. Y así lo halo un poquito y lo puedo esconder de la manera que acostumbramos en esa parte de atrás. Lo recorto un poquito más. Y así lo pueden esconder por aquí de la manera que acostumbramos. Ok. Esto es como se ve nuestra flor. Espero que le haya gustado. Aquí hay un hilito. El hilito debe ir por atrás. Lo podemos agarrar con nuestra aguja. Y asegurarnos que no se vea por nuestro huequito. Ok. Así es como queda nuestra flor. Espero que le haya gustado este tutorial. Y que le puedan sacar mucho provecho. Y... Gracias por ver Creando a Crochet. Cuídense mucho. Chao.